...a la mitad de los números 64, 2022, diagonal de 2023, el cual contiene la iniciativa con proyecto de decreto por el que la 64ta legislatura del Estado de Tlaxcala declara a la ciudad de Guamanta capital del Estado de Tlaxcala durante el 16 de noviembre de 2023 en conmemoración a la batalla de Pecoa que presentaron la diputada María León Cruz y el diputado Javier González Javier González, en cumplimiento de la determinación de la presidencia de la mesa de ley de lectura de este Congreso del Estado, por cuanto hace el desabomón del turno correspondiente con fundamento de los impuestos por las 9.30, 13.00, 15.00, 15.00, 17.00, 15.00, 15.00, 15.00, 15.00, 15.00, 15.00 do